Le voy a responder a esta señora, Mirta Gladys. Dice, una consulta, ¿todos son así con los animales o es donde no pueden tener hijos? Llámano a un perro como Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Preocúpese usted, ¿a dónde va a llegar señora nomás? Porque yo estoy bien donde estoy y cómo soy, así que preocúpese por usted nomás. Y si usted a su perro los patea, los echa para afuera, hace lo que quiere con ellos, es usted la que tiene que pagar por esa señora. Pero a mí usted no me va a venir a poner condiciones porque yo trato a mi perrito como hijo y como quiero yo. Se lo he dicho miles de veces a varias personas ya. Así que quédese con su comentario y páseselo donde usted quiera. Pero yo, a mi perrito no dejaré tratarlo como yo quiero. Y no tiene nada que ver con que uno no tenga hijos. Yo tengo hijos señora, pero que uno trate a un animalito con amor no es nada malo. Así que si usted es una bruta con su animal es problema suyo. Así que adiós.